Los Top 10 Perros Más Bonitos y Adorables del Mundo La belleza es subjetiva y depende del gusto de cada persona, por lo que es difícil establecer una lista definitiva de los 10 perros más bonitos del mundo. Sin embargo, existen algunas razas de perros que suelen ser consideradas muy atractivas por muchas personas debido a su apariencia elegante y distinguida. En esta lista, te presentamos a 10 perros que, según muchos, son los más bonitos del mundo. Cada uno de ellos tiene su propio encanto y estilo único, y todos merecen ser valorados y apreciados por su belleza y por su personalidad. 10. Cocker Spaniel Inglés Los Cocker Spaniel Ingleses son perros de tamaño mediano, con una altura que oscila entre los 35 y 43 centímetros y un peso que se sitúa entre los 7 y 8 kilos. Su cuerpo es ligeramente más alto que largo y está dotado de una constitución moderada. Gracias a su tamaño, estos perros son ideales para cazar presas y para deslizarse por arbustos densos, pero también pueden acompañarte en tus sesiones de jogging. La cabeza es alargada y estrecha, y sus orejas son largas y caídas. Su expresión es suave y el contorno de su cabeza es redondeado, sin ángulos marcados. Su pelo es de longitud media, con un tacto sedoso, y puede presentar una amplia variedad de colores y patrones. Aunque el pelo de estos perros es lo suficientemente largo como para proteger la parte inferior de su cuerpo, no resulta un obstáculo para sus movimientos. Tiene una gran personalidad. Aunque ha mantenido sus instintos de caza, y disfruta mucho salir en busca de pájaros, también le encanta estar cerca de la familia y ser parte de todas sus actividades. Es una raza alegre, dócil, leal, sensible y juguetona, lo que la convierte en la compañía perfecta para un niño cuidadoso o un adulto aventurero. Su historia Los Spaniel son un grupo de perros originarios de Europa que se dividieron en dos subgrupos según el tamaño, los Spaniel de mayor tamaño y los Spaniel de menor tamaño, conocidos como Cocker Spaniel. Cuando el Cocker Spaniel llegó a Estados Unidos, algunos criadores desarrollaron una versión de esta raza con un aspecto diferente al que se había criado en Inglaterra. Estas diferencias fueron aumentando con el tiempo hasta que se separaron en dos variedades diferentes en 1936. En 1946, se separaron en dos razas diferentes, el Cocker Spaniel inglés y el Cocker Spaniel americano. En Estados Unidos, la versión americana de esta raza es más popular, mientras que en el resto del mundo es más común encontrar el Cocker Spaniel inglés. Su personalidad Este perro es muy amigable con otros perros o mascotas, niños, desconocidos e incluso ladrones. Aunque no es una buena elección como perro protector, sí es un buen perro de vigilancia. En general, el Cocker Spaniel inglés es una raza muy cariñosa y leal que hará de tu hogar un lugar más acogedor y feliz. El Cocker Spaniel inglés es un perro criado para cazar aves, por lo que necesita mucho ejercicio para quemar su energía. Aunque estos perros pueden satisfacer sus necesidades de actividad con un par de buenos periodos de ejercicio al día, es recomendable que tengan acceso a un jardín vallado. El pelaje de esta raza debe ser cepillado dos o tres veces a la semana, y se debe rapar o recortar alrededor de la cara, las orejas, la cola y las patas cada dos meses aproximadamente. Las orejas de los Cocker Spaniel ingleses son propensas a desarrollar problemas, si no se tira la suciedad acumulada, por lo que es importante prestarles especial atención, y retirarlas hacia atrás con una redecilla durante la alimentación para evitar que la comida se quede pegada en el pelo. 9. Besenji. Este perro de tamaño pequeño a mediano tiene una cola muy curvada y una frente arrugada. Su pelaje es corto, brillante y suave y puede ser de diferentes colores, como rojo y blanco, negro y blanco, negro, canela y blanco, tricolor o con una mezcla de colores. La altura ideal para un macho adulto es de 43 centímetros, desde las patas hasta el punto más alto del homóplato, y de 40 centímetros para las hembras. En la edad adulta, el peso ideal para los machos es de 11 kilos y para las hembras, 9 y medio kilos. ¿Su historia? Los Basenji son una raza de perro originaria del Congo, en África. Fueron criados probablemente como compañía para los faraones egipcios, y se les puede ver en retratos en las pirámides. Más tarde, los Basenji se usaron para cazar, y matar a las ratas feroces que amenazaban el ganado de los nativos en la región del Congo. Los occidentales no conocieron esta raza hasta la época victoriana, cuando los exploradores africanos se encontraron con un perro que no ladraba. ¿Su personalidad? Son distinguidos y famosos por no ladrar, sino que emiten aullidos similares al canto tirolés cuando se ponen nerviosos. Son perros espabilados, independientes y prácticamente inodoros, y comparten algunas características con los gatos, como la habilidad para escalar árboles y vallas. Aunque son cariñosos con sus seres queridos, pueden mostrarse distantes con los desconocidos. Es importante socializar a los Basenjis a una edad temprana ya que a veces tienen tendencia a enfrentarse a otros perros. 8. Braco de Weimar El Braco de Weimar es un perro muy inteligente, y se caracteriza por su gran capacidad para la obediencia y la protección. Suelen ser muy leales a su familia, y suelen ser muy buenos con los niños. Aunque pueden ser algo tímidos con los extraños, no suelen ser agresivos. Esta raza es muy activa y necesita mucho ejercicio para mantenerse en forma y evitar problemas de comportamiento. También son excelentes perros de trabajo y pueden realizar diversas tareas, como la caza, el rescate y la protección. Además, tienen un gran instinto de protección y son muy leales a su dueño. Aunque pueden ser algo exigentes en cuanto al cuidado de su pelaje, el Braco de Weimar es una raza ideal para personas activas que buscan un perro inteligente y leal. La raza se divide en dos variedades, la de pelo corto y la de pelo largo. La variedad de pelo largo es menos común. El color predominante del Braco de Weimar es gris plateado, pero también se ven ejemplares con tonalidades de gris oscuro. Los machos adultos miden entre 61 y 69 centímetros y pesan unos 27 kilos, mientras que las hembras miden entre 56 y 64 centímetros y pesan unos 22 y medio kilos. Su historia Un perro parecido a un Weimaraner ya aparecía en los lienzos de Van Dyck a principios del siglo XVII. Se cree que la raza se originó a partir de una población similar a la del Braco alemán de pelo corto, a la que pronto se agregó el sabueso al cruzarse con una o más razas de rastreo. La raza, que lleva el nombre de la corte de Carlos Augusto, gran duque de Weimar, se usó originalmente para cazar lobos grandes, gatos monteses, ciervos, pumas, osos y más. Cuando la caza mayor desapareció de Europa a fines del siglo XIX, estos perros se convirtieron en especímenes raros. Sin embargo, a través de la selección, se convirtieron en perros cazadores y pájaros. Su personalidad Los Weimaraners son perros completos que aman la vida familiar. Son cariñosos y enérgicos, pero también pueden ser excelentes perros guardianes debido a sus cualidades de perro guardián. Tienen personalidades muy fuertes, por lo que no son perros ideales para dueños primerizos. Aún así, si tiene la experiencia suficiente para socializarlos, cuidarlos y ejercitarlos, pueden ser compañeros muy apreciados. 7. Dálmata Los dálmatas nacen todos blancos. Las manchas aparecen después de unas dos semanas. Los machos miden unos 60 centímetros, las hembras son un poco más pequeñas. Ambos pesan entre 25 y 35 kilogramos. El dálmata es un perro elegante, de tamaño mediano, con un cuerpo alargado y musculoso. Tiene una cola bastante larga con una bonita curva ascendente. El pelo es corto y espeso, con manchas marrones o negras sobre blanco. A pesar de ser de pelo corto, la muda es severa. Se requiere un cepillado frecuente para controlar el desprendimiento. Los dálmatas viven entre 10 y 12 años. Su historia Si bien la mayoría de nosotros pensamos en la estrella de los 101 dálmatas de Disney y cuando vemos al llamativo dálmata manchado, la verdadera historia de la raza es más complicada. Si bien seguramente sabe dónde se originó la raza, el dálmata toma su nombre de Dalmacia, una región costera que una vez perteneció a Austria. Estos perros se consideran descendientes del pointer. Se hicieron populares en la década de 1800 cuando se usaban como perros de carruaje, trotando junto al carro para proteger el carro, y el caballo de otros perros y amenazas. También eran centinelas en la guerra, artistas de circo y cazadores, y mascotas de las estaciones de bomberos. Los dálmatas, tal como los conocemos hoy, eran principalmente animales de compañía. Su personalidad Los dálmatas suelen ser perros muy amigables y alegres. Son conocidos por su energía y necesidad de ejercicio, por lo que necesitan un dueño que pueda proporcionarles suficiente actividad y ejercicio. Son perros muy inteligentes y rápidos aprendedores, pero también pueden ser un poco obstinados. A veces pueden ser un poco ruidosos y ladrar mucho, especialmente si no están bien entrenados. Los dálmatas también son muy leales a su familia y pueden ser buenos perros de compañía. Sin embargo, debido a su energía y tamaño, pueden no ser la mejor opción para hogares con niños muy pequeños o personas mayores. Es importante recordar que todos los perros son individuos y pueden tener personalidades únicas, por lo que es importante conocer a un perro individualmente antes de tomar una decisión sobre si es adecuado para su hogar y estilo de vida. 6. Boulder Cali o Pastor Escocés Los pastores escoceses de pelo largo son una raza de perro conocida por su belleza y majestuosidad. Presentan un pelaje abundante y espeso de varios colores, incluyendo arena, arena y blanco, tricolor y azul mirlo. Su cabeza es alargada y cincelada, y sus ojos son dulces y expresivos. Esta raza de perro es de tamaño mediano a grande, con machos adultos que miden entre 56 y 61 centímetros y pesan entre 27 y 34 kilos, y hembras adultas que miden entre 51 y 56 centímetros y pesan entre 23 y 30 kilos. Los pastores escoceses de pelo largo son perros leales y protectores de su familia, y pueden ser buenos compañeros de hogar siempre y cuando reciban suficiente ejercicio y atención. Su historia Se cree que la raza se originó a partir de un cruce entre perros que acompañaron a los invasores romanos en el año 50 a.C. y perros nativos de Escocia. Probablemente obtuvo su nombre de una raza de ovejas negras, las Coyais, que se criaban en las tierras bajas de Escocia. En la década de 1860, la reina Victoria quedó fascinada con estos perros de camino a su finca escocesa en Balmoral, y se llevó algunos de ellos a su regreso al castillo de Windsor. El Collie, entonces conocido como Scotch Collie, ingresó por primera vez a una exposición canina en el Birmingham Dog Society Show, y rápidamente se convirtió en un perro muy buscado. Su personalidad Los Border Collie son perros muy inteligentes y trabajadores. Son conocidos por su habilidad para aprender rápidamente, y por su gran capacidad para el trabajo en equipo. Son perros muy leales y apegados a su familia, y pueden ser muy protectores con sus seres queridos. A menudo son perros muy activos, y necesitan una gran cantidad de ejercicio, y actividad física para mantenerse felices y saludables. También pueden ser muy juguetones y divertidos. Sin embargo, debido a su inteligencia y energía, pueden ser un poco obstinados si no se les entrena adecuadamente. Los Border Collie también pueden ser perros muy sensibles, y pueden necesitar un entrenamiento y un estilo de vida consistentes y predecibles para sentirse seguros y equilibrados. Como con cualquier raza de perro, es importante recordar que todos los perros son individuos y pueden tener personalidades únicas, por lo que es importante conocer a un perro individualmente antes de tomar una decisión sobre si es adecuado para su hogar y estilo de vida. 5. Samoyedo El samoyedo es una raza de perro de tipo skitz mediano barra grande con distintivas orejas erguidas, y una cola que se curva hacia abajo y hacia atrás. Tiene una capa gruesa que protege contra las inclemencias del tiempo. Sus pies son planos y peludos, lo que los hace algo así como raquetas de nieve, lo que evita que se apilen entre los dedos. Los samoyedos pueden ser todos blancos, blancos y tostados o crema. Los machos adultos miden entre 51 y 56 centímetros de altura, y las hembras adultas entre 46 y 51 centímetros de altura. El peso puede estar entre 23 y 30 kilos. Su historia El samoyedo Osami es un perro pastor del norte de Rusia que toma su nombre de las tribus nómadas donde trabajaba. También se utiliza para proteger a los renos que cría. Trabaja en estrecha colaboración con la tribu, incluso compartiendo sus tiendas, por lo que le encanta la vida familiar. A veces, también se usaban para tirar de trineos o botes. Estos perros fueron utilizados por muchos exploradores a principios del siglo XX, cuando aumentó el interés por explorar las regiones polares. Después de la expedición, muchos exploradores los trajeron a casa. Rápidamente se hicieron muy populares y lo siguen siendo hoy en día. Su personalidad Los samoyedos son perros muy amigables y alegres. Son conocidos por su sonrisa constante y su actitud positiva y juguetona. Son perros muy leales y apegados a su familia, y pueden ser muy protectores con sus seres queridos. Los samoyedos también son perros muy inteligentes y rápidos aprendedores, lo que los hace fáciles de entrenar. Sin embargo, debido a su naturaleza independiente, a veces pueden ser un poco obstinados, y necesitan un dueño consistente y paciente para guiarlos. También necesitan una gran cantidad de ejercicio y actividad física para mantenerse felices y saludables. A menudo son muy juguetones y disfrutan jugar al aire libre, especialmente en climas fríos. Los samoyedos también son perros muy sociables, y les encanta interactuar con personas y otros perros. Como con cualquier raza de perro, es importante recordar que todos los perros son individuos y pueden tener personalidades únicas, por lo que es importante conocer a un perro individualmente antes de tomar una decisión sobre si es adecuado para su hogar y estilo de vida. El maltés es un perro pequeño que pesa entre 1 y 3 kilos. Tiene un cuerpo compacto y homóplatos inclinados. La espalda está nivelada con costillas prominentes. Su cola está ligeramente enroscada sobre su espalda. El escote está elegantemente estructurado y mantiene la cabeza en alto. La cabeza está bien proporcionada al cuerpo, con un cráneo ligeramente redondeado. Las orejas caídas son bajas y tienen mucho pelo. Los ojos son negros, la nariz es negra, el hocico es de longitud media y ligeramente cónico. Si el pelo se mantiene largo, barre el suelo, y su aspecto sedoso le da al maltés un aspecto casi decorativo. El pelo largo de la cabeza se puede atar en un moño o aflojarse. El color del cabello es blanco puro. El maltés camina con ligereza y suavidad. ¿Su historia? El bichón maltés es una raza de perro originaria de Malta, que ha sido valorada en la alta sociedad durante siglos. Se cree que fue apreciada por la civilización de Malta por su sofisticación y opulencia. Los griegos y los egipcios también apreciaron esta raza, y se han encontrado pruebas arqueológicas que demuestran que tenían bichones malteses. Esta raza ha sido muy valorada a lo largo de la historia, y se habla de un bichón maltés que se vendió en el siglo XVI por el equivalente a 2.000 dólares. Los bichones malteses eran especialmente populares entre las mujeres, y se representan en el arte cerámico griego desde el siglo V. El American Kennel Club registró esta raza en 1888. Actualmente, los bichones malteses son conocidos por su tamaño pequeño y pelaje blanco y denso. ¿Su personalidad? Los bichones malteses son perros muy amigables y cariñosos. Son conocidos por ser muy leales a su familia, y por ser muy protectores de su hogar y de su familia. Aunque son perros muy independientes, también pueden ser muy apegados a sus dueños y disfrutan de la compañía humana. También son perros muy energéticos y necesitan una gran cantidad de ejercicio, y actividad física para mantenerse felices y saludables. A menudo son muy juguetones y disfrutan de jugar al aire libre. Los bichones malteses también pueden ser muy sociables, y les encanta interactuar con personas y otros perros. Como con cualquier raza de perro, es importante recordar que todos los perros son individuos y pueden tener personalidades únicas, por lo que es importante conocer a un perro individualmente antes de tomar una decisión sobre si es adecuado para su hogar y estilo de vida. 3. Husky Siberiano. Es un perro de tamaño mediano cuyas proporciones sugieren un equilibrio perfecto entre fuerza, velocidad y resistencia. Con su doble capa de longitud media, orejas puntiagudas y cola de cepillo, la raza puede mostrar una variedad de colores y marcas, incluido el blanco, así como algunos especímenes de colores brillantes. Los machos adultos miden entre 53 y 60 centímetros de largo y las hembras entre 51 y 56 centímetros de largo. Los machos pesan de 20 a 27 kilos, y las hembras de 16 a 23 kilos. ¿Su historia? El husky siberiano es una raza de perro originaria de Siberia, en Rusia. Fue criado por los pueblos nómadas Chukchi como perro de trabajo y de tiro, y era especialmente valioso por su capacidad para soportar el clima frío y trabajar en condiciones difíciles. Los huskies siberiano fueron introducidos en América del Norte en el siglo XX, y se convirtieron rápidamente en una raza popular como perro de tiro y mascota. Son conocidos por ser perros muy inteligentes y leales, y también son muy energéticos y necesitan mucho ejercicio y actividad física. ¿Su personalidad? Los huskies siberianos son perros muy inteligentes y leales a su familia. Son conocidos por ser muy cariñosos con sus dueños, y por ser muy protectores de su hogar y de su familia. Aunque son perros muy independientes, también pueden ser muy apegados a sus dueños y disfrutan de la compañía humana. Los huskies siberiano también son perros muy energéticos, y necesitan una gran cantidad de ejercicio, y actividad física para mantenerse felices y saludables. A menudo son muy juguetones y disfrutan de jugar al aire libre, especialmente en climas fríos. Los huskies siberiano también pueden ser muy sociables, y les encanta interactuar con personas y otros perros. Como con cualquier raza de perro, es importante recordar que todos los perros son individuos y pueden tener personalidades únicas, por lo que es importante conocer a un perro individualmente antes de tomar una decisión sobre si es adecuado para su hogar y estilo de vida. 2. Shiba Inu Japonés El Shiba Inu es una raza de perro originaria de Japón, de tamaño mediano y con características físicas típicas de los perros Spitz, como orejas erguidas, pelaje grueso y cola enroscada. Los machos adultos miden alrededor de 39,5 cm y las hembras, 36,5 cm. El pelaje del Shiba Inu es doble, con un manto inferior grueso y suave y una capa superior dura y lisa, y puede ser de color rojo, rojo sésamo, rojo con pelo protector negro, negro y fuego o blanco. Los Shiba Inu son perros muy inteligentes y leales, pero también pueden ser obstinados y necesitan un entrenamiento consistente y una socialización adecuada. ¿Su historia? Una raza de perro de montaña japonés para la caza y la caza menor, el Shiba Inu es una versión más pequeña de la Kita Inu, de hecho, el nombre significa pequeño perro. Se sabe que es una de las razas más antiguas de Japón, que data del siglo III A. El C. Shiba Inu estuvo a punto de desaparecer por completo en la Segunda Guerra Mundial, pero para revivir la raza se utilizaron los pocos perros que sobrevivieron a los ataques aéreos y las epidemias de moquillo. ¿Su personalidad? Los Shiba Inu son perros muy inteligentes y leales a su familia. Son conocidos por ser muy cariñosos con sus dueños y por ser muy protectores de su hogar y de su familia. Aunque son perros muy independientes, también pueden ser muy apegados a sus dueños y disfrutan de la compañía humana. También son perros muy energéticos y necesitan una gran cantidad de ejercicio y actividad física para mantenerse felices y saludables. A menudo son muy juguetones y disfrutan de jugar al aire libre, especialmente en climas fríos. Los Shiba Inu también pueden ser un poco obstinados y necesitan un entrenamiento consistente y una socialización adecuada desde temprana edad para evitar problemas de comportamiento. Como con cualquier raza de perro, es importante recordar que todos los perros son individuos y pueden tener personalidades únicas, por lo que es importante conocer a un perro individualmente antes de tomar una decisión sobre si es adecuado para su hogar y estilo de vida. 1. Pomerania El Pomeranian es una raza de perro pequeña y juguetona, con una altura ideal que va desde los 20 a 30 centímetros, y un peso que oscila entre 1 y 3 kilos alcanzan su tamaño adulto entre los 7 y 10 meses de edad. Los Pomeranians tienen un pelaje doble, y esponjoso y una cara de zorro con orejas alerta y puntiagudas. Su cuerpo es cuadrado y tienen una cola mullida que se risa hacia arriba y sobre su dorso. La cabeza tiene una forma redondeada con un hocico característico, y un espeso collar de pelo alrededor del cuello. Los Pomeranians tienen una amplia variedad de colores, aunque el rojo vivo es el más común. Otros colores aceptables incluyen negro, blanco, tonos arena y chocolate. ¿Su historia? El Pomeranian es una raza de perro originaria de Pomerania, en el noroeste de Polonia y Alemania. La raza se originó a partir de los perros grandes de trineo de la región, y fue reducida a su tamaño actual a través de cruces con otros perros más pequeños. Los Pomeranians fueron llevados a Inglaterra a principios del siglo XVIII, y se convirtieron en una raza popular entre la realeza y la alta sociedad. Una de las reinas más famosas de Inglaterra, la reina Victoria, tenía un gran amor por los Pomeranians y ayudó a popularizar la raza. Los Pomeranians fueron introducidos en América del Norte a principios del siglo XIX, y se convirtieron en una raza popular como mascota. Actualmente, los Pomeranians son conocidos por su tamaño pequeño y pelaje denso y lujoso. ¿Su personalidad? Los Pomeranians son perros muy inteligentes y fáciles de entrenar. Son conocidos por ser muy leales a su familia, y por ser muy protectores de su hogar y de su familia. Aunque son perros muy independientes, también pueden ser muy apegados a sus dueños y disfrutan de la compañía humana. Los Pomeranians también son perros muy energéticos, y necesitan una gran cantidad de ejercicio, y actividad física para mantenerse felices y saludables. A menudo son muy juguetones y disfrutan de jugar al aire libre. Los Pomeranians también pueden ser muy sociables, y les encanta interactuar con personas y otros perros. Como con cualquier raza de perro, es importante recordar que todos los perros son individuos y pueden tener personalidades únicas, por lo que es importante conocer a un perro individualmente antes de tomar una decisión sobre si es adecuado para su hogar y estilo de vida. Gracias por ver este vídeo. Espero que hayas disfrutado y aprendido algo nuevo. ¡Agradezco tu tiempo y apoyo! Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle a Me Gusta y suscribirte a mi canal. Estoy muy agradecido por tu interés en mi contenido. Si tienes algún comentario o sugerencia, no dudes en dejármelo en la sección de comentarios. Quiero agradecer a todos mis seguidores por su apoyo y por ayudar a hacer crecer este canal. Sin ustedes, esto no sería posible. ¡Gracias!